Y ahí que pasa mi gente, como están? Espero que estén bastante bien, yo lo estoy y el día de controlamos con Kirby64 En el video pasado, no sé si se acuerden, tratamos de derrotar aquí a mi querido estimado El King Dedede, porque pues está poseído por el mismo ojo que ya vimos en el video pasado No lo pudimos rescatar porque nos anduvo partiendo la madre, pero aquí tenemos otro intento ya Ahí va, tenemos que derrotarlo, tenemos que derrotarte mi amigo Ay, ahora vuelve Esto no se termina chicos, esto no se termina ¿Qué es esa madre, wey? No, espérate, espérate, no A ver, pero como, como mierda lo ataco Ay, wey, 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 corre, corre, corre Gracias a venir, jose chingada madre Ay, wey, pero es que como le hago en esta parte Ah, ya vi Tiene un chorro de, ay, que su puta madre Eso, si no lo has de venir A ver, compadre, compadre, compadre Ok, ahí va Como, hijo de puta Otra vez no, otra vez no, otra vez no Ah, se lo tragó, se lo tragó, pichiquir ¿Por qué te lo tragas, pichiquir? Ah, otra vez no Me lleva la pichiquingada A ver, a darle otra vez, a darle otra vez A ver, ¿ya o qué onda? Ay, güey Ahora, 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 corre, pero corre, pichiborita de mierda Ay, no, ya, vamos a empezar a amortizcar otra vez No, no, no es cierto Gordo de mierda Eh, ¿cómo que no está muerto? No, es que, ay, güey, pensé que, ay, cabrón Hijo de tu madre, güey, pensé que no la contaba Rectornos al rey dede Excelente Salto y salto y... Los abandonaron Excelente ¿Por qué te no bajas, pinche pingüino de... Ojete, güey? ¿Vas a acompañarnos o no? A huevo A ver Ah ¿Cómo le hago aquí por ahora? Dios madre, güey Todos comiendo y pobre Kiro y se quedan con hambre, güey Ah, verga, verga, verga Espérate, güey Me faltó uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y en todos me falta uno Me parece que vamos con el verdadero jefe ¿Me puedo tragar a tus hijos? No, no, espérate, 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 güey Eh, al parecer no, pero sí los puedo golpear Toma, mamá, cosa de mierda Ah, se lo tragó Puto Kirby, es un genio Tenga, jovenazo Ah, ok, ya se nos Joder, joven ¿Ahora qué hago? ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡Qué pitos es eso! ¡A la madre, a la madre, a la madre! ¿Cómo le pego o qué? ¡Ay, güey! ¿Cómo le pego o qué, un pedo? ¿Cómo se le hace daño a esto, güey? Ah, es que esas madres son Son raíces, mira Ah, ya, eh Ya entendí, ya entendí No lo había entendido No lo había entendido No lo había entendido No lo había entendido Pero ya lo entendí Ay, cabrón Estoy en golpe Me voy a morir Me voy a morir No me llega ninguna No me llega ninguna Ya ¡Ay, casi, casi, güey! ¡Casi, güey! No, seas mamón Si no es pantenón Feo, güey ¡Ahora, pinche arbolito de mierda! ¡No tengo miedo, cabrón! ¡Ahora, puta! ¡Ah, me lo tragué! ¡No seas culero! Aquí estoy, güey Aquí estoy ¡Lánzame tus pinches manzanas! ¡Ah, puta! A ver, ya me tienes a la madre Ahora sí Ahí manténlo, kirby Ahí manténlo Ahí manténlo Ahorita avienta Ahí está ¡Ahora! ¡Ahora sí, pinche arbolito culero! Me cae mejor el árbol de Q Ok, ahora Ahora hay que tener un chingo de cuidado Para ver dónde lanzan las espinas ¡Toma, puta! Vamos a lograr vencerme Yo soy Kirby El guerrero estelar El más vergas de los vergas Yo le gano hasta tu jefa A ver, ¿qué puedes quitar tú? Gracias ¡Ay, güey! Agarré dos ¡Ahora sí, puto! ¡Oh, eso estuvo épico! Hay que procurar comer más ¡Ay, perdón! Ahora tengo que Escapar ¡Ahora sí, hijo de puta! ¡Vencimos! Y obtuvimos un nuevo cristal Y apenas con 7 minutos ¡Qué fino! Habrá que encontrar Los otros tres cristales Que nos dejamos en todo el mundo Pero Se me hace que eso A lo mejor O lo dejamos para otra ocasión O lo hago Lo hago detrás de cámara No sé Pero Pero Igual Aquí llegamos A este pex Y viajamos a otro Otro mundo Parece No sé No sé qué lugar Sea este Pero Está hecho mierda Es como un campo De asteroides Ok Empieza este pego No me otorgó Ningún poder Así que Ah, pero Tus hijos De tu madre ¿Y si lo combino Con este De juego? Oh Me convierto En Oh Qué chido Este pedo Eso me gusta Es un Arco Que tira Flechas de fuego Justo como Los que acabamos De conseguir En Zelda Madre Las más Qué curioso Ahora sí Juego a tu madre Mueran Hijos De la chingada Tengo que llegar Al final De este nivel Y siento Que me estoy saltando Muchos cristales Pero no importa Ay, hijo de tu madre Ah, sí Agarramos la comidita Gracias Muere tú Muere tú Muere tú Muere tú Muere tú Muere tú Dije Muere tú Ahí está Se murió ¿Hacemos la mano? Uh Casi, güey Ya se murió Hola, güey No voy a mentir Ustedes están Medio extraños Qué pedo Me recuerdan Un Pokémon, güey Wigglet Creo que se llamaba El Pokémon Me recuerdan Un poco A Wigglet Porque también Salen de la tierra Y son como Un palo A la madre Que eso es Un Illuminati, güey Un Illuminati Ay, güey Pega el Illuminati, güey Pinche Illuminati Soto, güey Quédese a la verga Pinche Illuminati Ahora sí Ahora sí, hijos de la verga No Todos van a sufrir A ver Tengo esto Y ahora para Para arriba Ah, ok Para arriba No sé ni para dónde llegué Pero todo Ok, ok, ok Espera Ok, qué carajo No, no, no Pensé que se iba a mover Algo así Pero bueno Ni modo Tocó joderlo Tenemos otro cristal Vámonos Corre Kirby Antes de que llegue Otro monstruo Ah, es culero Ah, no, no No mames 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 Ah, güey Quédense a la pitu De chinga Ah, güey Ah, es una escalera No sabía Si Kirby Puede usar escaleras O no Pero pues ahora lo sé Una muy buena información Si me la preguntan Kirby, tienes que llegar No seas culero Tú las fucking escaleras Kirby Tú las a la verga Ya casi, ya casi Ya casi Kirby Puedo sentirlo Puedo sentirlo Ah, ah, ya Aquí voy Compadridas Ahí voy Aquí estoy padrino Bajamos Tú muérete Tú eres demoníaco Me acuerdo Me acuerdo Que estas cosas Ponían cara Demoníaca Que tal no le puedo pegar Ahí está Lo sabía Cara demoníaca Sino de la madre Sino de la madre Sino de la madre Me persiguen todos Me persiguen todos Te mueras A la verga Ahora si Hijo de la verga No sé Hijo de la verga Te estoy padrino Ya wey Esa es una planta piraña Atrévete Puto Sino de la madre No mames Sans No, no, no Mi power up Pueden irse todos A la pita Fichingada Ah, no mames Se me acabó el juego Bueno, bueno Que impone Pero bueno chicos Creo que voy a dejar El video por aquí Porque la neta Que hueva Seguir grabando ahorita Así que espero que el video De hoy les haya gustado Si fue así No olviden reglarle un pulgar arriba Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les veas cuando yo suba un nuevo video Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Se las estaré dejando Aquí abajo en la descripción Y pues nada Ya se lo saben Yo soy Omar Esto es Gaming Romar Y yo lo estoy viendo Hasta la próxima Chao